Muy buena gente, ¿cómo les va LuquitaSky89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más de Lagario Hacía un montón que no traía Lagario, pero bueno, con un problemita que estuve Diciendo por Twitter y Facebook Por el tema de la PC que tuve que cambiar Y bueno, otros videos quedaron ahí, otros se me borraron, uno se me perdió Y no sé qué quilombo, vuelvo a grabar, así que Hoy sábado, tocó a Lagario Black Violet, si sos Black o sos Violet No podés ser las dos cosas Encima porque es Black Violet, este me quiere comer Es naranjita Es un Garca ese Black Violet Uff, pensé que no me... Uy, 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 Argentina Ese se está separando demasiado, ese Randy No, no, no Dios 8, 8, 8, 8, 8, 8 Vení, vení, que te abrocho No, Mel, no, Mel, no, Mel, no, Mel Uy, 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 uy No, 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 no Ay, 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 mirá ese Black Violet Garca Mirá todas las que dejó Uy, 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 uy Qué quilombo Edison Qué quilombo que nos armó y ya están haciendo team Ya están haciendo team Qué maricones que son, loco Lo que hacen team se la comen, así de fácil Algo que estén grabando para YouTube, ¿no? Pero... Reddit, vení Reddit Reddit o Fred Reddit L se caga de Edison y Edison se caga de L Vení para acá, Fred Vení, Fred, Fred, Fred Vení para acá, Fred Te digo, eso, lo comemos, lo comemos La voy a la bierta Sí, 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 sí Acá cagamos Si no nos vamos rápido, cagamos Ay, que se choquen entre ellos Qué hijo de puta, mirá Ay, me cag... Me hicieron la de MasterCard, ¿qué querés que le hagan? Se quieren comer entre ellos, cuánta gente cae TNT TNT anda a pasar una película, de qué joder Veníamos a comer a USA, USA, qué inglés que tengo Mi inglés es muy, muy bueno Era obvio, era obvio Ay, no te la puedo creer Aguas, aguas, ahí viene, aguas Decía el chavo del 8, ¿no viste el chavo del 8? Siempre decía, aguas, aguas Venga, 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 venga Sí señor, me comió uno, bien Igual te digo que me la recontra mil, no dogue, no te hagas el dolobu Andate dogue ¿Por qué siempre hay un dogue? Aunque sea, hay un dogue siempre en las salas Chuck Norris, el día en que Chuck Norris me esquivó, me esquivó Bueno, Chuck Norris, la leyenda es cierta Ahí le vamos a devolver uno a Auténtico Pro Ay, no pro Uy, se subdivideó 500 mil veces Cagó, no era tan pro parece Yo me río de las desgracias ajeras, pero bueno salchicha comete este pancho alto panchito me dice ay mel ay mel mira todos los cositos que tenemos por acá pero este mel me va a complicar la vida y obama y todo el mundo acá morimos miramos 50 centavos y me cago me la juego demasiado canales canal de mitos bien cagaste mitos fuiste te convertiste en mito o mira asas de pueblo paleta sos vení para acá y para acá y no soy porque bola y no soy porque bola ya casi te encierro y se me vamos para arriba sí 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 toma como sufre así verá no como me cago como me cago que eran team y yo entré como un caballo que troleo más grande que me hicieron que hijos de puta bueno gente pero que te haya gustado el vídeo dale like compartirlo comentar o suscribirte al canal si te gusta y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau chau